¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ranger Sombras de Almia. Bueno, estamos en el edificio Altru, estamos en medio de la Operación Lucio y creo que los científicos de allí nos habían abierto esto, ¿vale? Para que podamos ir a rescatar al Profesor Isaac. Así es que, bueno, vamos allá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Otro corte de luz? ¡No veo nada! ¡Hombre! ¡Habéis caído en nuestra emboscada, Rangers! ¡Ahora tendremos nuestra revancha por vuestra proeza del ascensor! Bueno, a ver Silvio, ¿vas a hacer algo? Spinarax, ¿en serio? ¡Espinarax! En fin. A ver, bichito. ¡Vale! ¡Uy, qué difícil! ¡Dios mío, si es muy pros, eh! ¡Madre mía, qué manqués de tíos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Hemos fastidiado esta oportunidad! ¡Retirada! ¡Hale, pues! ¡Madre mía! ¡Un Scythor cabreado, tú! A ver, a ver qué hay aquí. ¡Electrods que petan! ¡Corte 4! ¡Corte 4! ¡Corte 4! ¡Seguro que tiene el Scythor de ahí fuera! ¡Ahora sí es que vamos a por él! ¡Tendremos que liberar a ese Electrabus, supongo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Scythor! A ver, ¿haces algo? Que quiero ver lo que haces, vale. ¡Uy, cómo brinca! Estos que brincan no me gustan. Ni quién les dé vueltas. ¿Te quieres estar quieto? ¡Dios, qué mareo! ¡Venga, quietecito, guapo! ¡Vale, ya está! ¡Venga, sí! ¡Corte 4! ¡Adelante, vale! Pues vámonos a... A liberar ese Electrabus de ahí. Que para algo servirá, digo yo. Si está ahí, por algo será. ¡Scythor! Eso es, rompeme esta jaula. Muy bien. ¡Ah, mira! Me deselectrifica eso. Vale. Y me ataca el Electrabus así, porque sí, porque le da la gana. Lo voy a capturar porque puede que sea necesario. Vaya por Dios, qué tonta estoy. Bueno, ya está. No pasa nada. Ok. Ay, me dan tan poquita experiencia ya. Salte, salte, salte. Antes de que pete. Eso es. Vale, esto ha deselectrificado a esto de aquí. Pues vamos a ver qué hay. Un magnetón ahí. Voy a explorar primero las otras... Habitaciones. Otro ábsol tan bonito. Aquí hay Gavits. Vamos a ver qué... Tranquilo. Ay, que no tienes caca, hombre. Vale. Rango B. Ah, vale. Aquí necesitamos iluminar la sala, ¿verdad? No. El Electrabus puede iluminar las zonas oscuras. Venga. Usa destello. Ok. Muchas gracias. Y ahí hay un ánfaros. Y también necesitaré... Esto supongo que será con corte 4. ¿Absol tiene corte 4? Sí, sí que lo tiene. Venga, pequeña. Quería llevarte conmigo para siempre, pero bueno, da igual. Hay otro ábsol fuera, de todos modos. Ale. Muy bien. Y el ánfaros, de momento, no lo voy a pillar porque no sé. Si ves, sí es que Absol quiere venir conmigo. Verdad que sí, preciosa. Vale, tranquila. Vale. Que tranquila, hombre. Yo pensaba que éramos amigas. Quieta. La madre que la parió. Hija mía, me gustas mucho, pero... Tranquilízate que estás un poquito nerviosa, ¿eh? Vale, digo, jolín, que me peta esto, vale. Vale, ya hemos deselectrificado todo. Pero ahí necesitamos que nos abran esa puerta. Así es que será la de... La de aquí. Pues venga. Ahí hay un Magneton. ¿Qué estáis haciendo? Esa era la voz de Isaac. ¡Isaac! ¡Hemos venido a por ti! ¡Eh! ¡Silvio! ¡Lyra! ¡Buah! ¡Isaac! ¿Es que no te importa tu preciosa hermanita? Date prisa y acaba ya esos retoques en el software. Así el aniversario de Altruz será todo un éxito. Nada, nada. No hay manera, no se abre. Ni siquiera parece que pueda abrirse con ayuda de un Pokémon. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Correo de voz! ¡Correo de voz! ¡Al habla Barlow! Hemos arrestado a todos los Pokalux de la planta baja. Estamos a punto de irnos a Portópolis para sofocar cualquier disturbio. Pegadme un grito si necesitáis algo. Oye, Lira. Tengo una idea. Posiblemente sea la forma más rápida y fácil posible. Voy a ponerme en contacto con Barlow. ¿Qué vamos a venir? ¿Que Barlow venga a tirar la puerta abajo? ¿Qué? Venga, fush, 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 desfilando. ¿Correo de voz? ¿Quién es? Perdona que te llame tan pronto. Barlow, necesitamos tu... potencia. ¿Mi potencia? Si necesitáis transportar algo muy pesado, es mejor avisar a la gran Berta. ¿Es eso lo que os hace falta? ¿O es que os referís a mi movimiento de campo especial? Eso es, es justo lo que necesitamos. Estamos muy cerca de llegar hasta Isaac, pero no podemos acceder a él. Entendido, voy para allá. ¿Dónde estáis exactamente? En la décima planta, vale. Hilario, tengo un pequeño asuntillo entre manos. Quedas al mando en mi ausencia. ¡Genial! ¿Cuando quieras a Barlow? Conociendo a Barlow estará aquí en unos cinco segundos, como mucho. ¡Lira, Silvio! Aquí está. Lamento haberos hecho esperar. Pero si no has tardado nada. ¿Es esta puerta? Hmm, la verdad es que es una señora puerta. Bueno, tengo que reconocerlo. Altru hace las cosas bien. ¡Eliminar obstáculo! Nada. Si esta puerta fuera del enemigo, le daría la mano por ser tan dura. ¡Lira y Silvio, ayudadme! ¿Estáis listos? Pues supongo. De acuerdo, allá vamos. Venga, derribar puerta. ¡Eliminar! ¡Eliminar! Vale, para adentro. ¡Holís! Me tienen una la cazam. ¡Eliminar! ¡Ah! ¡Ale, aquí estamos ya! ¡Quietos, bribones, poca lux! ¡Lira! ¡Silvio! ¿Rangers? ¡Haremos que la unión pague la reparación! De todas formas, llegáis demasiado tarde. Y solo por un minuto. ¡Qué lástima! Vuestro querido Isaac acaba de dar los últimos retoques a la máquina increíble. Buen trabajo con el software del sistema, Isaac. Ya no te necesitamos. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Claro que sí! Al fin y al cabo, eres un genio. ¡Isaac! ¡Melody! Esto también va por los que se dedican a romper puertas. Este será el fin para vosotros. Aquí viene un alakazam. A ver. ¡Uhalo! Un alakazam, un septaili y un luxray. Venga, ¿qué festival del humor es este? Venga, el septail ya está. Dejas de romperme el trazo. Deja de romperme el trazo. Venga, falta solo el alakazam. ¿Te quieres estar quieto? ¡Ay no! ¡Trampas no! ¡Dios, que cansi no es! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Arreglado! Muy bien, teletransporte. Corte 3. Y ya está. Sí, subo de nivel de sobra y demás. A ver, ¿qué más? ¡Pum! ¡No puede estar pasando esto! ¡Uf! O sea, ¿que ser duro significa esto? No nos queda elección. Debemos recurrir a nuestra última opción. ¡Huir! ¡Esperad! ¡No me dejéis sola! ¡Hola! ¡Eh, un momento! Esto no ha terminado, ni mucho menos. Lo bueno acaba de empezar. ¡Isaac! Melody Barlow Lira y Silvio ¡Eh! 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 He completado ese horrible programa. No digas nada, no importa. Melody y tú estáis bien. Eso es lo único que nos importa. Ahora deja que los Rangers nos ocupemos de lo demás. Entonces... Yo también voy. Conozco bastante bien la parte de la torre que tenemos encima. Y hace falta inutilizar un software especial para eliminar la barrera. Yo sé cómo hacerlo. Llevadme con vosotros. Si soy un estorbo me daré cuenta y me apartaré de vuestro camino. Bueno, pues ya está decidido. Esta operación se organizó por Isaac. Yo creo que tiene todo el derecho a llegar hasta el final. Yo acompañaré a Melody a un lugar seguro de Portópolis. Eso significa que tendré que llevarme a esos payasos de antes, pero no pasa nada. Lira, Silvio e Isaac. El éxito de la operación Lucio está en vuestras manos. Bueno, Melody, ven conmigo. Venga, desfilando, eh. Isaac, tenemos que irnos ya. Me tiemblan las piernas, pero es por la adrenalina. Vale, venga, vámonos. Ok. Un magnetón que no necesito. ¿Qué pasa? ¿Más problemas? ¡Rangers! ¿Rangers? ¿Cómo, rangers? Sí, rangers. Rangers, eh. ¿Qué rangers más latosos? Tú sí que eres latoso. Venga, 25. Claro que sí. ¡Al ataque! Silvio, ¿vas a hacer algo? Sí son tiña, tío. Son escorupis, creo. Por grito, no los he visto bien. Sí, son escorupis. Bueno, aún. ¡Ay, eh! Si solo había puesto la punta del lápiz. ¡Qué timo! Venga, que ya estáis, eh. ¡Jolín! Vio que cansinos. Venga. Venga, que ya está. Vale. Me han quitado vida los cabritos estos. Muy bien. ¡Pum, pum, pum! ¡Esto no ha acabado! ¡Vamos, a por todas! Silvio, ¿vas a hacer algo? Bronzors. ¡Ay, qué cansinez! Bueno, que tiran bolitas. Venga, que tú ya estás. Este que está más, ya está. Y tú ya estás también. Ojo, ¿por qué siempre se me corta el trazo cuando me falta una o dos vueltas? Venga, bien. Teníamos superioridad numérica. Es frustrante, pero nos retiramos. Si tenéis superioridad numérica de 6 a 1, porque los otros dos que van conmigo están ahí a ver, a verlas venir. A ver... La puerta está bloqueada. Hay que desbloquear la puerta que da a la azotea. ¿Rangers? ¡Sí, rangers! ¿Cómo? ¿Los rangers? ¡Rangers! ¡Sí, rangers! ¡Odio a los rangers! ¿Quiénes creen que son esos rangers? ¡Los rangers no me dan miedo! Pero tío, por favor. Ya, basta ya de estupidez, please. ¡Esta va a ser vuestra última batalla! ¡Tenedlo por seguro! ¡Caed derrotados a nuestros pies! Claro que sí, hombre. ¿Velosums? ¡Venga, estos quietecitas, guapas! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Ya os podéis ir, cuando queráis. ¡Adiós! 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 ¡Más, venga! ¡A ver qué os parece esto! Eso ya no lo reconozco. ¡Ah, Cacturnes! A ver qué hacen. Es que disparan a todas partes. Venga, que este ya está. ¡Ya está! ¡Arreglado! ¡Madre mía! ¡Si es que son muy mancos! ¡Muy bien! ¡Venga, más! ¡Más cosas! ¡Adiós, Cacturnes! ¡Esta vez va en serio! ¡Ay, mira los... Los Evolutions! Los primeros, vamos. Yolteon Flareon y Vaporeon. ¡Tranquilos! ¡Madre! ¡Ya verás para capturar esto! ¡Dios! ¡Mmm, me dio! ¡Ven, Jolteon! ¡Vale! ¡El Vapi ya está! ¡Vaya por Dios, hombre! ¡Qué manca! ¡Venga! ¡Ya estáis! ¡Bonitos Pokémon! ¡Venga, que voy a subir de nivel, creo! ¡Perfecto! ¡Nivel 36, ya! ¿Ya pasó la tontería o todavía no? ¡No somos débiles! ¡Para nada! ¡Es que ellos son demasiado fuertes! ¡Corred, corred! ¡Ya está abierta! ¡Sigamos! ¡Bien hecho, Isaac! ¡No nos queda mucho tiempo! Pues venga, para arriba Vale, chicos Estoy viendo un punto de guardado Bueno, aquí me volverán a tocar las narices Pondría el corriente al profesor Gobios ¡Correo de voz! ¡Correo de voz! ¡Soy yo, Gobios! ¡Que soy Gobios, digo! ¡He hablado con Barlow! ¡Habéis hecho todos un trabajo excelente! ¡Os voy a mandar un Staraptor ahora mismo! ¡Silvio, móntalo con la Gema Ambarina! ¡Únete a Sete y Estela que están a la espera sobrevolando vuestras cabezas! Y que no te roben la Gema Ambarina, por favor, Silvio Que eres un poquito inútil ¿Qué es esta sensación? No tengo palabras para expresar lo muy entusiasmado que estoy ¡Hombre! La Habana ¿Qué te parece flipándolo guapamente? ¡Toma esta! ¡Cuidado! ¡Es que eres tonto! ¡Te lo dije! La Gema Ambarina Mejor me la llevo, gracias, gracias ¿Cómo? ¿Que la Máquina Increíble ya está activada? ¡Ah! Ya lo entiendo Está preparada para alcanzar el 100% Llegará a ese estado justo después de la medianoche Voy a volver a la sala de control de la barrera Chicas, encargaos de estos críos traviesos No os volváis a poner en evidencia Gracias por confiar en nosotras, señorita La Habana Esta vez no fracasaremos Si la fastidiamos, la unidad escarlata se disolverá como castigo Un Scissor Y un Gardevoir ¡Ahora! Madre mía, Silvio Eres un puñetero inútil, ¿eh? No vales más que para dar problemas ¿Vale? Ah, vale, y se teletransporta ¡Epa! Vamos a por el Scissor Dios, ¿estás quieto? La madre que los parió Venga, uno menos Es que no hay manera de darle ¡Ups! Venga, anda, estate quieta ¡Dios mío! Me dan una rabia los que se teletransportan ¡Buah! Flipas Ya está Menos mal que tengo el super trazo ese ¡Ale! Pa' casa Creo que tengo un nuevo ídolo Los Rangers Molan y todo Correo de voz Correo de voz Gobios Al habla Gobios Silvio ha desaparecido de la azotea Vamos a enviar más Rangers para buscarlo Lyra sigue subiendo Espera, espera No cuelgues Tengo buenas noticias Nuestros investigadores Batón y Nage Han hecho un gran avance Han acabado el software del capturador Que hace posible lo imposible Lo han nombrado el programa increíble Y eso es lo que es Está diseñado para funcionar Con las tres lágrimas De los príncipes de los colgantes Lyra, no sé si recuerdas Que metimos las tres piedras En tu capturador Ahora te envío el programa increíble Para actualizar tu capturador superior Eso lo transformará En el único capturador Baton Age del mundo Al usarlo Podrás capturar hasta los Pokémon Que controla el enemigo Lyra, puede que ya lo sepas Pero en Almia Hay una antigua palabra Una palabra que significa Reavivar la luz Que ha estado inmersa En la oscuridad Y devolver la armonía al mundo Esa palabra es Baton Age Es una palabra Que apenas recuerdan Las ancianas y los ancianos Nacidos en Almia Pero ahora esa palabra Ha renacido Para dar nombre A tu nuevo capturador Muy bien Vamos a enviarte El programa increíble Al capturador Lyra Con él va nuestra Enhorabuena A todos los Rangers Por su valor Recibiendo datos Bup El programa increíble Ha sido descargado Ha instalado El capturador superior Ahora es El capturador Baton Age Muy bien chicos Pues nada Vamos a dejar por aquí El capítulo Que veo hay un punto de guardado Y ya llevamos mucho rato Y el próximo día Pues a ver Porque yo creo que esto ya Se está liando parda Y ya se va a acabar pronto Espero que os haya gustado Mucho el video Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Mira que te está empezando A hacer venganza Y te va a meter Un castañazo del copón A ver Puño drenaje Uo muy bien Bueno crítico y todo Vale si Está imbuido de las hacks de Silcret Está muy bien Adiós